Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado y la verdad como ustedes pueden escuchar el viento en ese sector es demasiado, pero demasiado fuerte porque estamos cerca de la playa y la verdad que buscando dentro de lo que viene a hacer el público me dijeron de que aquí había una familia de bajos recursos económicos y ustedes como pueden ver, encontramos un montón de casas en ese sector pero las casas que estamos encontrando son casas que no están habitables son casas prácticamente desoladas porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no existen pisas porque no existe absolutamente nada y aquí vamos a encontrar una historia de una mujer que tiene tres niños de una mujer que prácticamente está sola en la vida porque el hombre que supuestamente tenía que estar con ella que le juró amor eterno se fue y la dejó prácticamente en la miseria y prácticamente en el abandono ella también se gana la vida lavando ropa tratando de una u otra manera de poder llevar un sustento a todas las personas que están dentro de su hogar y vamos a presentarles la historia recuerden que el eslogan de esta campaña es ayúdame para poder ayudar y es por eso que es importante el apoyo de todos ustedes quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey este último es el canal principal también agradecerle al público que está allí y que sé que dentro de todo lo que puede venir dentro de su vida van a poder ayudarnos y esto es lo que vemos aquí prácticamente un lugar que yo creo que para venir a vivir aquí tan lejos de la parte de la civilización se podría decir porque todavía aquí hay casas abandonadas que no están 100% habitadas yo creo que solamente el 1 o 2% está habitada y es gente muy pero muy humilde y acá tenemos a un bebito, mirenlo chiquitito, el colorado vamos a ir a visitar a nuestra querida amiga así que por favor, me gustaría que Hugo por favor da la vuelta ahí para que vean allá pero también me gustaría que vean todo como está la situación no hay pista, no hay heredas, no hay absolutamente nada y me gustaría que lo quede para acá, lo quede para acá por favor vamos a acercarnos a la casa de la familia elegida para que de esa manera ustedes puedan conocer a una de las escobidas el día de hoy para que de una u otra manera se pueda beneficiar con los niños de pasar una bonita Navidad en estas fechas ¿podemos pasar? si, pasemos por aquí Hugo por favor vamos a conocer la casa de, ¿cómo te llamas mi amor? Sarita vamos a conocer la casa de Sarita que obviamente ella la ha construido piecita por piecita y que ha tratado indirectamente pues de tener sus comodidades, ¿no Sarita? dime Sarita, ven por aquí por favor así vas a hablar fuerte porque ahorita mi audio está por el aire y todo debe estar un poco ahí dime Sarita, ¿cuántos hijos tienes? tres ¿tienes tres hijitos? ok, tres hijitos ¿y con quién vives en esa casita? yo y mis tres niñas ¿ellos son tus niños? acá tenemos, ¿cómo se llama ella? Brigitte Brigitte, ahí tenemos a Brigitte ¿tu hijo cómo te llamas? Luis Luis, Brigitte ¿y Luis? ¿y él cómo se llama? Álvaro ellos son los tres hijos, ¿no? de nuestra querida Sarita y me gustaría que me contaras un poco, ¿no? ¿qué pasó con el papá de ellos? se fue se fue con otra mujer nos abandonó se fue con otra mujer y te abandonó sí, me quedo con mis niños, acá yo trabajo un poquito más fuerte habla yo trabajo acá y estoy con mis niños solita vivo acá, poca nadie vive eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos viendo dime, ¿tienes agua? no ¿tienes luz? no tampoco no tienes agua ni luz ¿y cómo te alumbras en las noches cuando, por ejemplo este estás en una noche fuerte de tormenta? ¿cómo qué es lo que haces? ¿cómo haces para alumbrarte aquí? me me alumbro a mí me regalaron un vecino un panel solar pequeñito ¿un panel solar? ya ya está malogradito pero solo para alumbrar nomás y a lo poco no alumbra mucho pero pero te ayuda un poquito y dime una cosa ¿cómo pasas la Navidad todos los años? ¿hace cuánto tiempo se fue tu esposo dices? ya tres años embarazada se fue se fue el desgraciado y no te pasa ni un centavo para los niños amigos esa es la realidad que muchas mujeres en el país viven ¿no? y la verdad que a veces cada historia termina siendo una más triste que la otra ¿no? pero es parte de la realidad y por eso yo he ido recorriendo mi camioneta buscando a familias idóneas que puedan sonreír en esta Navidad mucha gente se me ha acercado y me ha dicho Rodolfo yo puedo participar yo tengo este yo soy pobre soy humilde y tienen una casa de dos pisos pero obviamente también resulta gente pujante y humilde pero pero tienen los recursos como sea para poder llevarles a su Navidad un pavito una comidita un regalito a sus hijos en este caso por ejemplo cuando llega el día de Navidad ¿qué cosa qué les preparas a tus hijos en la noche? nosotros por costumbre tenemos siempre de hacer nuestro pavo o algunos hacen lechón algunos hacen pollo y ponen el paletón el chocolate y ponen una serie de delicias dentro de la mesa para adornarla como es de repente mi caso el caso de mi compañero que me acompaña Hugo viene la familia y en el árbol ponemos todos los regalos para los nietos para los sobrinos para los ahijados en este caso por ejemplo ¿tú cómo llegas a pasar la Navidad? yo normalmente a las 7 una hierba luisia con pan y nada más y a descansar y te van a dormir a las 7 de la noche normalmente nosotros por costumbre tenemos esperamos las 12 de la noche a las 12 de la noche normalmente cenamos y toda la familia se reúne y estamos hasta las 3 4 de la mañana en el caso de ella por ejemplo de Sarita ella dice que ella a las 7 de la noche le da un tecito de hierba luisa no sé si en su país de ustedes habrá hierba luisa aquí en el Perú es una hierba que se consume mucho y que se recoge del campo obviamente cuando no hay recursos porque en el campo crece bastante y le prepara un tecito y le da un bizcochito para que ellos puedan cenar la noche de Navidad y realmente es por eso que esta campaña se llama Ayúdame para ayudar y es un poco fuerte tú por ejemplo qué haces para ganarte un poquito de dinerito qué es lo que haces me voy a limpiar casas lavo ropa limpia casas lavar ropa mis niños se quedan acá solitos y es algo temprano y eso es lo que se gana o sea quiere decir que cuando tú te vas a cachoelear porque así lo llamamos nosotros que es trabajar cuando te vas a cachoelear ellos se quedan solitos y cómo hacen para estudiar porque definitivamente pues ahorita estamos en tiempo de pandemia estamos en tiempo de supuestamente todavía encerrados en casa y se supone que los niños estudian desde casa cómo hacen para estudiar ellos no están estudiando no están estudiando y por qué porque no tenemos celular ni dónde cargarlo no, no, no tenemos ay Dios mío qué sucede en ese tiempo de pandemia muchas familias están estudiando con el celular y en el caso anterior que van a ver que van a ver ustedes por ejemplo hablaba con con aquella señora Nancy y ella me contaba que para estudiar se turnaban el celular entre todos los integrantes de la familia que son nueve imagínense en el caso de ella ella no tiene luz y tampoco tiene un aparato de un celular para poderlo cargar para que sus niños puedan estudiar qué quiere decir esto que los niños no estudian y quién él es el mayor ven para acá hijo ven para acá ahí está vamos a ver quiero que te desenvuelvas como el hombre de la casa que tú eres tu papá no está tu papá se ha ido no está aquí si bien es cierto pero tú vas a ser un buen hombre para la sociedad y no vas a repetir obviamente los errores de tu padre no y vas a trabajar y vas a estudiar duro para que puedas darle a tu madre el día de mañana y agradecer todas las cosas que hizo porque fácil también pudo haber sido que la madre los abandone y así que lo que tu madre está haciendo es una labor muy buena definitivamente está con ustedes en estos momentos difíciles y es algo que uno tiene que valorar toda la vida ok porque imagínate hay tantos niños que son prácticamente abandonados en su totalidad en el caso de nuestra querida Sara no ella se ha quedado con sus niños tratando de sacarlos adelante a pesar que el desgraciado se fue y los dejó prácticamente solos dime hijito ¿cómo te llamas? Luis Luis vas a hablar fuerte y así Luis dime Luis cuando tu mamá se va a trabajar ¿tú los cuidas a él y a tu hermanita? sí ok perfecto ¿y alguna vez has tenido temor de algo al estar tan alejado de la ciudad? sí nunca has tenido temor no has tenido miedo eso habla muy bien de él porque como hemos visto en las imágenes hay un montón de casas definitivamente pero no están construidas no están terminadas ellos están alejados de la ciudad entonces y su mamá tiene que ir hasta la ciudad ¿no? ¿no Sarita? para poder lavar ropa y limpiar casas de la gente para que ella pueda traer el sustento de sus hijos ¿ustedes se imaginan si ella se enfermara? ¿qué pasaría con estas criaturas? ¿no? y me gustaría que vengas tú también ven para acá ven para acá chiquitita ven para acá ¿cómo te llamas chiquita? fuerte fuerte brigitte estrella brigitte estrella se llama ella y dime una cosa brigitte te quiero hacer una pregunta voy a jalar esta silla para sentarme acá para estar de tu tamaño ¿qué te gustaría tener en la navidad? es la pregunta del millón de dólares ¿no? ¿tú tienes 10 añitos? 10 años ven para acá ¿qué te gustaría tener en la navidad? ahorita me están mirando mis este me están mirando ahorita mis seguidores por medio de acá mire quiero que vienes a la cámara los saludes hola dile soy estrella ¿cómo están? acá estoy con Rodolfo del Prado el youtuber de Lima Perú así que por ese lado felices y contentos ¿no? y me gustaría preguntarte con todo el corazón prácticamente en la mano ¿qué te gustaría tener en esta navidad? algo que tú has soñado y que quieres tener de repente de repente ¿ah? tener ropa y tener a mi familia feliz ¡ah! ven para acá a ver fuerte habla ¿qué es lo que quieres tener? ¿te escucho? en navidad quiero tener ropa ropa y tener a su familia feliz ¿te gustaría un vestidito? ¿te gustaría de repente no sé un vestido pantalón ¿qué es lo que te gustaría? un vestidito un vestidito ¿y qué más? un pantalón y un pantalón ok entonces lo que vamos a hacer realizando sueños juntamente con mis seguidores por medio de esta plataforma acá tenemos a la madre que obviamente es una mujer luchadora emprendedora también se podría decir tratando de sacar a sus hijos adelante que son ellos tres ¿no? y que como ustedes ven es una familia muy humilde ¿no? porque acá tienes acá tienes tu cocinita ¿no? ahí está su cocinita acá tiene su comedor ¿no? y me imagino que la parte allá son los cuartos tanto tuyos como de los niños también ¿no? entonces por ese lado ustedes ven y el techito ustedes pueden ver cuando llueve ¿no pasa la lluvia por aquí? si pasa la lluvia ¿y cómo haces para que la lluvia pones un recipiente en el piso para que no se moje ollas jarras tazones también ¿y en tu cuartito pasa el frío pasa la lluvia? no un huequito un huequito no más ah o le ponen un tazoncito y me hace recordar cuando me hace recordar cuando era niño y les cuento algo ¿no? cuando era niño yo tenía así bolito el techo ¿ya? y un día este llegó un gato ¿ya? y yo estaba durmiendo y en eso sentí que me caía el agua caliente en la cara y era que el gato se había parado y el techo se había ameado y me comencé a caer en la cara la pinche del gato nunca me voy a olvidar ¿no? a mis hermanas no le cayó porque yo dormía en un camarote y arriba dormía yo y un camarote rústico porque habían hecho huecos en la pared de mi papá para poner unos palos ahí y poner unas tablas con otros palos parados a las esquinas y yo dormía arriba y obviamente le protegía de la lluvia ¿no? y esas cosas me hacen recordar a cuando yo era prácticamente un niño las mismas necesidades que han vivido ellos en este momento es las necesidades que yo he vivido ¿no? y es por ese motivo que yo estoy aquí en este momento tratando de tener esta ventana que Dios me dio la posibilidad de tener para llevarles una felicidad a estos niños y a esta familia que definitivamente necesita el apoyo de todos ustedes en esta Navidad la idea es que podamos compartir y podamos demostrar prácticamente que somos solidarios a lo largo del tiempo hemos visto personas en el YouTube que están pactadas con el enemigo o sea con Satanás y la gente le dona dinero para ellos ya teniendo una estabilidad en este caso yo no estoy pidiendo para mí estoy pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo para poder ayudar a estos niños que definitivamente si necesitan de su colaboración y de su apoyo en el caso tuyo mi reina hermosa porque eres muy bonita déjame decirte igual que tu mamá bella necesitas un vestidito para pasar la Navidad ¿no? hay que apuntar eso vamos a apuntar la edad de ella y vamos a apuntar su pedido para poderle hacer realidad su sueño y tú ven para acá granulón que eres tú eres el jefe de la familia tú que me dijiste que necesitabas que querías tú para esta Navidad fuerte y claro así con toda la fuerza que Dios te ha dado dentro de los pulmones ¿qué necesitas? un celular un celular eso es lo que él quiere que tratemos de conseguirle un celular ¿y para qué? ¿para qué quiere ese celular? para estudiar él quiere estudiar y la única forma de poder lograrlo es básicamente con la ayuda de todos ustedes por medio de esta plataforma de Rodolfo del Prado así que por ese lado me gustaría que venga su mamá por acá ya obviamente y este bebé seguramente que necesita un tractor ¿no? ¿sí o no? ¿ves? necesitas un tractor ¿no hijito? necesitas un tractor para que sea feliz y él comience a jugar dentro de su casa bueno chicos estamos en este momento con la familia de Sarita aquí presente nosotros vamos a regresar obviamente después de que terminemos de hacer toda esta campaña vamos a tomar los datos de cada uno de ellos ¿para qué? para que de una u otra manera tratar de cumplirle los sueños de acuerdo a las posibilidades de todo el público recordemos que ustedes son los únicos que pueden hacer realidad esta ayuda para todos ellos para este bebé que está aquí grandote que está bien lindo y tu mamá lo mantiene fuerte y sano oye ¿quiere teta? ¿todavía toma teta él? ¿todavía toma? ¿ya le quitaste la mamadera? ya le quitó la mamadera así que ¿qué le das de comer a él como bebé? ¿cuánto tiempo tiene? año y medio me dijiste tres añitos ya ah ok ya come arrocito papita y todo lo demás ¿no? entonces hijo ¿cómo se llama él? Álvaro 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 escúchame Álvaro ¿tú quieres un tractor? ¿un carro? Álvaro ¿un ron ron? ¿sí? él quiere su carrito así que ya público amado mi nombre ya saben es Rodolfo del Prado yo soy el hijo del rey y estamos trabajando en el nombre del Señor Jesucristo para poder realizar esto lo que ustedes están viendo en este momento personas que realmente necesitan de su apoyo que necesitan de su ayuda y que obviamente estamos buscando familias realmente humildes ellos por ejemplo no pueden estudiar y no pueden estudiar por la simple y sencilla razón de que el Estado no ha llegado como realmente debió haber llegado en algún momento el Estado ofreció a cada niño que estén en colegios que obviamente son del gobierno les iba a ofrecer una tablet para que ellos puedan estudiar pero lamentablemente nunca pero nunca llegó las mentiras del pueblo de la gente del gobierno están allí siempre pero cuando llegan al poder se olvidan de absolutamente todo espero que este drama de esta familia que es parte de la vida real y que hemos ido buscando juntamente con Hugo que está acá presente que es el que está grabando todo y que le está pesando la mano al tener ahí la grabación para que todo el público se entere qué cosa lo que queremos hacer y agradecemos mucho su colaboración y sabemos que Dios obviamente nos va a bendecir porque Él sabe lo que existe en el corazón de cada uno de ustedes muchísimas gracias nos comenzamos a despedir y vamos a apuntar ahorita lo que ellos necesitan para tratar de hacerlo realidad por ese lado me despido recuerden que me apoyen con los comerciales y recuerden que yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey muchísimas gracias nos vemos despídense chicos nos vemos chao